¿Qué vas a carros? Friday's ¿Así querés? No Ya, mami ponle sin chumacho Espérate Ahí va lo de la gas Ahí La de una Los ocho que te sales No Y no te mandé 6.92 fue 6.92 me dijiste Y no te llevo la foto Ah, la gran chucha, entonces te dejo ahí No, pero yo te mandé la foto Ay, que no me... no la vi No te llevo Ah, la gran chucha ¿Dónde te dejo? ¿Te dejo todavía ahí? ¿Cuánto? No, no, ahí estamos Te sobra mucho Mi ganancia de la gasolina No, es bastante Porque le llevas carne Sí, hombre Sí Vos te estaba diciendo Que no te estaba quedando nada Ni para la gasolina Ni nada ¿Qué comemos entonces? Pero Vamos a café Ay Yo no quiero eso Después de haber aguantado Hombre, todo el día ¿Quién quiere friday? ¿Quién quiere friday? ¿Quién quiere friday? ¿Quién? Pero ¿y por qué le preguntas a Ariana? Yo digo que... Pasta no Pasta no quiere Pasta no Friday no, friday no Dice Que quieren comer Chico ¿Qué es? Pollo Ay No, por mis huevos Vas ¿Qué pasa? Yo oigo como que se están sumatando cosas En el hueco ¡Ana no! ¿Por qué vas por la comida? Sí Lo levo Sí, yo creo que prefiero más friday ¿Ana? ¿Qué? No vas a esto Teo ¿Sabes qué hubiera querido comer ahorita? ¿Qué? Ay, qué buen caldo ¿Qué hubiera querido comer? Eso que dijo Arianita ¿Y a dónde vamos a comer por gusto? Digo que hasta allá arriba Es como una a otra Sí, yo decía Yo también pensé eso ¿Qué mamá me lo sé? Mamá 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 ¿Ah? Usar Eh Ahí llevo queso Cuesta mucho hacerla ¿Qué le vamos a hacer? Mamá Usar Empasa Emos Vamos a hacerla Sí, vamos Pero es como una hora para hacerla ¿Verdad? Vamos a comer ¿Cuándo nos vamos a tardar tiempo? Sí, pues vamos Toma Toma queso para ti Ajá Toma Toma queso Sí Echa en casa también Las de arroz Que gusto Las de arroz Las de arroz son buenas Sí, vamos a ir Sí Voy a ver cuánto me marca Y si no las hacemos en casa Ok Me vine aquí a Las dos son buenas Vamos a ver Vamos a ver Que es más rápido Subir una hora de tráfico O que nos haga mami Mira pues No hay que bocinarles Pero Como les hace uno Para que no se les estrellen A uno Aquí en Guatemala Es una herramienta Necesaria Nada fuera de este mundo ¿Vamos a seguir ahí o no? Ahorita voy a ver corazón Me marca Me marca una hora ¿A dónde marca? Una hora ¿Es poco? ¿Es mucho? Pues Poco Mucho relativo Para la prisa Que tenga cada quien Ahorita voy a ver Cómo está Pasar este pedacito ¿Y tu mochila? Ahí está La de jern Ah, me tengo ahí Lo que Lo que no sé Es Las cosas Las cosas del patojo O sea, arruinamos No, pero se las deberíamos Ir a dejar En eso se baja El tráfico para arriba Ah, yo siento Salir de eso De una vez Bueno, salgamos Tranquila, mi amor ¿De qué te sirve ir ahorita? Y quedarte Y quedarte una hora ahí Es que es trampa Porque estoy esperando Que se vaya el tráfico No te va a dar hambre, ¿va? Pues yo estoy bien Yo ya no Ya no padezco de ahí O podemos ir a Le Café Le Cafetalito Le Cafetalito Ah, podemos ir a Oakland Mall A Le Cafetalito También podemos ir a comer A Don Emiliano También podemos ir a Don Emiliano Vamos de una y después vamos con el Diego No tengo hambre Eso sí podemos ir de una vez ahorita Vamos de una vez Yo no tengo hambre Ay, no, mucho se gasta ahí Don Emiliano se gasta Vamos al Cafetalito A comerme un No, porque hoy tengo ganas de comer Yo comida hecha en casa Ah, pues vamos a la casa entonces No, pero o sea Las pupusas son como hechas en casa ¿O no? Sí Ahorita voy a Ahorita voy a pensar Ir a la zona 1 No nos debería tomar ni 10 minutos ¿Cuánto se tarda ahí? No sé ¿De dónde debería ser rápido? Porque Así mañana Le toca a mi madre ¿Qué está más de revisar ahí, corazón? Sí Mira, yo no sé si los Pashtes eran de él ¿Eran de él? ¿Verdad que sí? Entonces sí, está bien hecha la cuenta Sí ¿El de sobrante era de él? Está bien Ah, entonces sí está bien Yo pensaba que Que iban cosas tuyas ahí Pero no No me gusta agarrar cuando vengo así Sí, porque entonces Porque mío solo eran las salchichas ¿Eran de estas salchichas? Sí, de las capistrano esas Las salchichas, el queso Y los minerales solo eso era a mí ¿Salieron mil? ¿Salieron mil? A ver, ¿cuándo me dice Julito? ¿Qué? ¿De qué? 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 Ah Depende de qué tanto sencillo sea 50 que salgo y no quiero dejarle un billete a este. ¿Cuánto te acaban, eh? Si. Si vete, qué pasto. ¿Verdad que está acá más bien? Este camino de 50 por uno de así. Hácelo, ¿verdad? Me quedé en shock a mí, hijo de la vida. Le voy a decir a la muchachita cuánto le irás tomando. Si, mándale la foto. Le irás tomando una foto. A todo súper, así se iba aquel día y se lo mandé. Ah, luego se le digo que le tome foto y se lo mandé a ella. La cocina no la trajimos. Ay, bueno, ya se la, eh. Y le urge tanto. Sí. ¿Sin eso no le sirve nada? Pues sí, porque era para cocinarlo. Ay, 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 ay. Porque el cipote es algo menso. Uy, 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 si nos descuadró todo. Vamos a dejarla y... Que cocinen la... Que cocinen la... Que la guarden. Que también le eche para mentir. ¿Qué pasó? La reserva de la M7, traerá el lápiz. ¿La reserva de qué? De la M7. Sí, M7. Diego. Yo creo que ese lápiz se vende por separado. No ha conectado... Mira, él tiene que ver el enlace que me mandó. No, me pregunto. Lo que viene en el enlace es lo que viene, porque yo voy a comprar lo que él me mandó. Lo que pasa es que hoy te voy a llevar al súper. Lo único que vas a creer que la estufa es... Ah, bueno. Sí, porque yo voy a hacer la orden en base a lo que él me mandó. Sí, hombre. Ah, bueno. Si ahí dice que trae lápiz, ¿no? Como yo voy a copiar su blase y voy a comprar lo que él me pidió, entonces... Si ahí dice que sí, no hay problema. Que mañana veo si puedo venir. Va, dame. Pero conecta la refri de una. ¿No la ha conectado? No, no la ha conectado. Ajá, conecta. Ah, yo digo que fue unos 20 minutos. Sí, la tenía que conectar un día antes y me olvidó decirte. Sí, eso va a costar que yo le voy a enfriar. Pero bueno, que la conecte. Ajá, conecta la de una. Va. Mira, oíme. Todo lo que te llevo te tienes que alcanzar un mes. Un año. ¿Oíste? Va, porque hoy sí te llevo bastantes cosas. Así que lo tienes que ir midiendo bien tu comida para que te alcance a acabar la fecha, la otra fecha. Va. Ajá. Ahí te acordás hoy. Y mañana primero de hoy yo te traigo la estufa. Por lo menos hoy comen cereal y mañana. Ah, y si no le van a prestar, ¿dónde cocinarlo? No, no le prestan ahí. Ahí no le prestan. Va, ahí te hablo entonces. Entonces mejor vamos a comer. Porque si mañana, si nada de eso le va a servir. No, hombre, la gente esa no le presta nada. Ah, bueno, entonces mejor vamos a comer. 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 Sí, nos descuadró todo. Ay, no, mañana le va a matar un poquito. Pero es que tenemos que poner a congelar todo Volverlo a enfriar Y todo eso ha congelado Y aguanta Aguanta un rato Pero si lo quedamos aquí Si Es que esa es Yo creo que le voy a decir al dios Como ellos son diosiosos Yo pensé que le ibas a decir Pasabas a freír tu pollito No, y lo bonito como dijo la Sara Que al Diego no le agarra nada Porque le siente como ya sabes que Que haga lo que hacía mi papá Sentía asco Eso es lo que le hago a Diego Yo que hago Yo me eche cúpidas a sus cosas Para que no estén tocando nada Yo me acuerdo que a mi vieja A mena le ganame shampoo A mena le ganame papel A mena le ganame papel Y mis viejas a las manas A mena le ganan muchas Compran sus cosas Porque cada quien te empiezan a hacer su esposa Es igual que la gente te dirá ¿Y a tu día donde es que estaba? Yo he encontrado, ¿verdad? ¿Quiénes? Mi vieja ¿Le dabas a todas? No, un pedacito ¿A cada quien? ¿A tus hermanos? No, un pedacito ¿A tus hermanos? ¿A tus hermanos? ¿A mi hermano? A nosotros no era así ¿A mi hermano? ¿A mi hermano? ¿Quién te dio hambre? ¿A mi hermano? Mi hermano ¿A mi hermano? ¿Vamos a irle a Oakland o no, papi? Oakland ¿Vamos a ir? Sí Ok Ya tengo parqueo gratis ahí Sí, qué bueno Ah, qué mala suerte que vamos a ver si tienes, ¿verdad, papi? No hubiera servido nada que lo trajeras Para ir a ver Un momento te da que alcanzar las cosas hasta el 1 de octubre, ¿va? Me dice El post de la fecha, ¿verdad? El 1 de octubre, ¿verdad? Bueno, sinceramente, eso no tendría que alcanzar 15 días Yo calculé 15 días Menos, menos de 15 días Tal vez, 10 días Si quiere, pero si lleva huevo Sí, por eso, pero 10 días 10 días la que alcanzar ¿Qué pasó? ¿Te aplica el porciento? ¿Qué es eso? Voy a ver a qué precio se la cotice Pero en efectivo ¿Le puse o qué le puse? Ah, no le puse que era en efectivo Ah, bueno Está bien, entonces puede pagar por transferencia Porque entonces ya Ya incluí yo El precio que ya no tenga Ningún tipo de recargo Gracias Novan, gracias ¿«S Street town»» A或是婦 ¿Qué es lo que отметила? ¿Qué es lo queguntas por nubes—? Me da la ilustración ¿Qué es lo queolate del borde delكم? ¿Qué es lo que surten a los derechos�� Sup messaging que hoy Se encuentre efectivos Última Seguirá ¿Por qué? Alcua Seguirá La Ilustración y ¿te durmió alguien? mamá me hule se saltaba ahí en la cara ¿qué crees? ¿híjole, en dónde? ¿cuándo? ahorita, ay no mamá, tiene que ser muy embarrotito lo que estaba haciendo a ver, ay y me dice ahí quiero hacer ¿dónde hay? en el... en el patamar ay no me ha echado un poste de gana donde quiera si me pide a ver, ¿verdad? ay sí está listo, ¿va? ay sí, me lo pongo esto que pide el pastel qué bueno que abrieron una torre, ¿va? sí para ir jajaja ¿y cuándo la habías visto tú? sí, la llevan súper promocionando un montón de veces pero yo nunca había pasado ahí al Sotar Imagínate que el Diego quería fruta, y quería que otra me haya puesto. Y el jamón se le iba por atrás, fruta, banano y manzana, o sea, jugos, algo así. Y el cereal es el más natural, entre los malos es el más bueno. Dice que si quiere, que este señor está llevando el sistema para el perro. Y eso me pidió, vaya, solo la fruta le faltó y la galleta que dijo. Ah, y me pidió un perfume, la Sara sabe que su patojo le gusta pedir tanto. Solo le dijo, solo me dijo, a lo que le alcance tío, y usted calcula, vaya. Quiere decir que si ganan, si en las cuentas hay 500 mil quetzales, ellos toman el 60% de ese volumen como ingresos. ¿Y cómo querés que te escuche? Por los ojos. ¿Y cómo querés que te escuche? Por los ojos. Vamos a ir a San Martín. Vamos a ir a San Martín. ¡Hurra! ¡Hurra! Los almuerzos han perdido. Oye lo que estás diciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 No sabía que Oakland Place era un destino turístico tan importante. Es como venirse de compras a Estados Unidos sin ir a Estados Unidos. A la noche creo. Sí, así estaba escuchando yo que toda la gente de Centroamérica viene a comprar acá. Y algunos van a Panamá todavía. A parar para comprar. Sí. Pero primero vienen las cosas aquí ahora que a Panamá. Ah, está mejor el toque aquí. Sí. Uy, ya viene. Mira, si me da la frica aquí. Mamá, tengo más. Ariana, vos no enrolles tanto el papel. Mira cómo lo haces. Ay, no, Ariana, para que te lo olvide, verdad. Dame. Por ejemplo, le pregunté, je, me andaba en la mochila. Yo, mira cómo lo haces. ¿Por qué haces así de las cosas, Ariana? Ay, no, Ariana, acaban de meterte un cuentazo, ¿verdad? Mira, mira, ¿por qué lo hiciste así? A bajarle la cabecita a mí. Puch, Ariana, con vos. Como que a vos no te sirven las cosas, ¿verdad, Ariana? Espero en Dios que no te estés limpiando con las cosas hoy. Mira cómo hiciste eso. Hoy te vas a limpiar con los dedos. Hola. Mira. No te voy a quedar el papel. Por hacer eso. No entiendo por qué haces esto. ¿Qué hicieron? Me tolo, me arrollo el papel. ¿Ves? Ay, no, ni cómo me da color a esa niña de él. Yo lo traía bien. Vamos a comer sopa de pollo. Papi, ¿quién nos cayó nada? Acuérdate. No son tus amigos. No entiendo. ¿Qué no son tus amigos? No, 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 no. ¿Te va a llorar el ticket? Sí, ya sé, pero yo ya no uso tickets. ¿Por qué te va a llorar? No, te digo. Vaya, ahí te cuento, pues. ¿Qué te vas a contar? Ay, Dios, esta niña, hombre. Ya no hay aquí, ya no hay acá. Oh, Dios, Dios mío. Aquí cabal hay un nove. Ah, bueno, aquí hay un montón. No, no. Aquí no tiene tope. No tiene tope. No tiene tope.